Una vez más estuvimos presentes en la duodécima edición de la Expo Logística Panamá, la cual estuvo centrada en la innovación tecnológica y el comercio electrónico. En la misma participaron decenas de empresas dedicadas a la importación y exportación de bienes, al transporte de carga y personas, al desarrollo de software y aplicaciones móviles, a la fabricación de maquinarias y al almacenamiento de mercancías, entre otras actividades. ¡Gracias!